Para mejorar el sonido para los juegos en su celular es muy fácil, simplemente van aquí ajustes y configuraciones, luego sonidos y vibraciones bajan completamente donde dice calidad de efectos y sonido, aquí tenemos la opción que se llama Doble Atoms para juegos, la activamos y además de eso ingresamos a Adapt Sound, como muy seguramente somos menores de 30 años, vamos también a seleccionar cuál es nuestro oído favorito o por cuál escuchamos más o menos, izquierdo o derecho seleccionan ustedes y con estas opciones van a tener mejor sonido para sus juegos, comenten qué tal tienen las mejoras con esta configuración, like, suscríbete y compártelo con tus amigos jugadores.